Hola, hola, mi nombre es Elianire Montilla, soy diseñadora de modas y en este canal te voy a enseñar muchísimas cosas de postura y confección. Pijama, traje de baño, ropa interior, ropa para caballero, para damas, para niños y hoy vamos a hacer algo que me han pedido muchísimo y se vende en toda época del año y es la ropa deportiva. Vamos a realizar este hermoso conjunto que llevo puesto, además es súper cómodo, te sirve juvenil, señorial, porque cubre mucho, es con su manguita, además tiene su porta celular, porque a veces vamos a entrenar o a trotar y no tenemos dónde colocar el móvil, así que es perfecto para ejercitarnos o incluso para ir al parque, para ir de compra, para ir al súper, todo depende del tipo de tela, como siempre les digo, con que lo confeccione. Debes suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, además de seguirme en Instagram, porque por allí tengo unos tutoriales espectaculares. ¿Cómo obtener mis patrones? Debes escribir al correo que ves en la parte de abajo, solicita la información y el gran catálogo que tenemos para confeccionar y como siempre les digo, ustedes adquieren el patrón y están allí viendo el vídeo como que si yo estuviera dándole las clases en vídeo. Así que sin más preámbulos, vamos a ver este paso a paso. Para este conjunto debemos utilizar licra o cotón licra. Yo acá estoy usando cotón licra. Vamos a cortar, como dice en el patrón, pieza delantera, pieza trasera, los laterales, la pieza que va en la parte de abajo, el bolsillo y la faja. Todo está cortado, enfrentado, para que te salgan las dos piezas. Este le puedes colocar elástica. La elástica debe ser dos del mismo tamaño de la faja. De todos modos, cuando lo estemos fijando, les voy a explicar, pero debe ser, acá lo corté un poquito más, más ancho. Y debe tener cuatro centímetros de ancho en la parte de la elástica, cuatro centímetros o cinco centímetros. Ahora vamos a la confección. Para realizar legging deben ser telas que estiren hacia arriba y hacia los lados. Igual la tela de malla debe estirar. En la parte gris gastas aproximadamente un metro y para estas piecitas gastas aproximadamente medio metro. Ahora vamos a hacer el bolsillo. Este es para el portacelular, que es bastante cómodo a la hora de entrenar. Vamos a hacer un doblez de un centímetro o de dos centímetros y lo vamos a colocar de esta forma. Recuerden que deben colocarlo en su mano derecha preferiblemente. Y lo vamos a hacer a una, después que paso el ruedo, lo vamos a fijar a siete centímetros del borde. Entonces, luego que hago el ruedito, voy a pasar un doblez acá y lo fijo de este lado. Fijado el bolsillo, ya lo fijé acá y pasé una costura también de los lados. Esa sí es una costura floja, nada más para que no se nos vaya a doblar a la hora de fijarlo a la parte trasera, que es lo que viene. Vamos a fijarlo. Entonces colocamos derecho con derecho, ya estos cortes están en el patrón, igual que la parte del bolsillo. Todo está en el patrón con sus aumentos de costura. Vamos a unir. Uní y pasé un pespunte para repisar, es decir, que lancé la costura para la parte de atrás y pasé una costurita en la orillita. Eso, aparte que le da un mejor acabado a los empates, te refuerza la costura. Ahora vamos a colocar la parte de la transparencia. Ya fijada esta parte, también pasa un pespunte. Los pespuntes es si tú quieres para darle un mejor acabado. Ahora vamos a fijar la parte delantera por todo el costado y así ya nos queda uno de los laterales. Vamos a hacer el otro lado, pero vamos a omitir la parte del bolsillo. Terminado el otro lateral, vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a cerrar la parte de los tiros. Al cerrar la parte de los tiros, también vamos a pasar un pespunte para reforzar la costura. Ahora vamos a cerrar los tiros. Al tener listo el legging, nos falta la cinturilla. Vamos a tomar la parte de la cintura y la vamos a dividir. Vamos a pasar una rayita. Yo la dividí acá y vamos a tomar la elástica y la vamos a colocar de esta manera con un zigzag. No vamos a estirar la elástica porque está de la misma medida. Lo que sí vamos a hacer es, cuando estemos pasando este zigzag, estirar elástica y tela para que cuando tú te la coloques no exploten las costuras. Y así nos queda la parte de la elástica por dentro y así por la parte de afuera. Vamos a enfrentar derecho con derecho, que las elásticas queden bien centradas y cerramos. Cerrados los laterales, tienes dos opciones. Una, abrir las costuras y pasar un zigzag por acá. Y la otra es pasar un pespunte en costura recta repisando esta costura. Entonces bueno, yo lo voy a hacer con costura recta repisando ambas costuras que es la que he venido haciendo para repisar todos los empates. Y así nos queda la cinturilla. Hacemos un piquete. Acá tenemos la costura y en el centro hacemos unos piquetes. Igual, hacemos piquete en los laterales y tenemos la parte de adelante y la parte de atrás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar que esto quede para la parte de adentro y esto es la parte de afuera. Entonces colocamos derecho con derecho. Acá tengo mis piquetes que lo tengo que hacer arriba y abajo. Y lo fijamos por todo el contorno del leggings en este caso. Y así tenemos lista ya la parte de arriba. Nos falta el ruedo que pasamos una doble aguja, doblamos y pasamos una doble aguja. Ahora vamos a la blusa. Esta es la pieza delantera de la blusa. Vamos a unir, como lo hicimos con el leggings, las partes de los laterales y la parte de arriba de los hombros. Y así debe quedar la parte de adelante. La parte de atrás lleva una pieza adicional, que sería esta. Así que vamos a unir primero esta pieza y estas dos. Luego de fijar laterales y la pieza de la espalda, vamos a fijar la parte que va arriba en los hombros. Teniendo las partes delantera y trasera lista, vamos a enfrentar y unimos por los hombros. Cerrado los hombros, vamos a colocar la parte de la manga y lo hacemos derecho con derecho por toda la sisa. Fijada la manga, ahora vamos a cerrar los laterales desde la manga hasta la parte de la cintura, que todos nos coincidan los empates que ya hemos realizado. Cerrado los laterales, vamos a colocar el cuello. Entonces si quieres lo puedes dividir en cuatro partes igual. Y bueno, voy a comenzar en la parte de atrás. Ya he cerrado el cuello y le hice cuatro piquetes para que me quede todo estirado uniformemente. Entonces bueno, procedemos a fijar el cuello. Y así nos queda ya el cuello terminado. Nos faltaría es una doble aguja en la parte de la manga y del ruedo y estaría nuestro conjunto listo. Así que bueno, espero que te haya gustado este hermoso diseño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.